salón amados hermanos y sin las naciones les saludan benjamín y carla leal bienvenidos una vez más al devocional para chá de la semana famosísima pero poco comprendida esta es una para allá donde encontramos la más bella declaración de amor de nuestro abba los invito que esta semana estudiamos verso a verso un pasaje que define nuestra identidad y la razón de nuestra obediencia en la ley ya número uno vimos como el suegro de moshe oye todo lo que el eterno ha hecho y viene con la mujer y los hijos de moshe al campamento en esta ocasión veremos como al día siguiente moshe se sienta a usar al pueblo todo el día y trove que es demasiado trabajo para él solo y le aconseja delegar hombres capaces y temerosos de adonai la tarea de ser jueces sobre el pueblo preguntémonos por qué se necesitan jueces no te vayas quédate con nosotros y encontremos juntos la respuesta aquí en este apasionante viaje de estudio bíblico devocional para chá de la semana comenzamos estudio bíblico devocional en la familia para las familias desde israel casa integral una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para chá de la semana con sólo un clic podemos conectarnos contáctanos en nuestras redes sociales israel casa integral acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica llegamos al día 2 de la semana 17 esta semana nos corresponde a parashayitro en español significa hetro los pasos de esta porción nos vamos a encontrar en el libro de shemot éxodo capítulo 18 versos del 13 hasta el 23 antes de leer comencemos con la oración de la torá bendito eres tú adonai nuestro elohim rey del universo que nos has escogido entre los pueblos y nos has entregado tu torá bendito eres tú adonai dador de la torá además escogerás entre todo el pueblo hombres capaces temerosos de elohim hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas y los pondrás sobre el pueblo como jefes de mil de cien de cincuenta y de diez éxodo 18 21 el hombre tiene una inclinación buena y una mala dentro de sí la inclinación mala es egoísta y sólo busca propios beneficios por causa de la inclinación mala surgen conflictos y guerras entre los hombres mientras haya una inclinación mala en el hombre habrán conflictos entre las personas los que tienen más de un hijo pronto se dan cuenta que el hombre nace egoísta los padres tienden a actuar como jueces cada vez que sus hijos tengan algún conflicto entre ellos que no puedan resolverlos solos en una familia es normal que los padres tengan que juzgar a los hijos todos los días para poner orden paz y justicia entre ellos es importante que los padres conozcan la torá para poder aplicarla en la relación entre sus hijos no se puede compartir el abuso la violencia el hurto el lenguaje feo y además comportamientos malignos en los niños los padres tienen la responsabilidad de corregir todo comportamiento que no esté de acuerdo con la torá en sus hijos por eso no es bueno dejar a los hijos en manos de otros hasta que los niños hayan pasado varios años en un ambiente de casa donde la torá rige y donde hay una atención personal para cada hijo mucho mejor que en una guardería el sistema de jueces es necesario en la familia y en la sociedad cuando hay conflictos entre las personas que ellas no pueden resolver solas hace falta un juez que dicte una sentencia justa el juez está puesto sobre los ciudadanos en lugar del todopoderoso lo que el juez dicte tiene que ser respetado como si hubiera venido directo del cielo la única ocasión cuando no se puede obedecer la sentencia de un juez es cuando no sigue las normas de la torá por eso es muy importante que un juez entienda su responsabilidad para juzgar según la justicia y no según sus propios criterios personales cuando Moshe fue aconsejado por su suegro Yitro ha constituido jueces sobre el pueblo no era suficiente que los jueces fueran capaces lo que implica tener cualidades de liderazgo y de administración sino que fueran temerosos del todopoderoso la cualidad del temor del cielo es sumamente importante a la hora de juzgar un juez que no teme al cielo se vuelve pronto corrupto y caprichoso además tenían que ser hombres veraces, aborrecedores de la mentira la última cualidad de un juez es que tenga aborrecimiento a las ganancias deshonestas, a la corrupción toda la nación necesita este tipo de jueces para que haya justicia y paz en la sociedad cuando el Mesías instruye a sus discípulos a no juzgar lo hace desde el punto de vista de la relación personal en nuestra relación con el prójimo no está permitido juzgar al otro pero ese no es el caso de un tribunal en el contexto de Mateo 7 habla de juzgar sobre los errores que uno ve en el prójimo cuando uno señala los errores del prójimo normalmente es una evidencia de que uno mismo tenga esos defectos en mayor escala el que se molesta por la mota en el ojo de su hermano es el que tiene una viga en su propio ojo en la relación personal hay que ser muy cuidadoso de no juzgar sobre lo que uno piensa que son los motivos del prójimo normalmente no se sabe la razón detrás de los comportamientos de los demás solo Hashem conoce los motivos del corazón y allí no tenemos el derecho de juzgar ni en el nivel personal ni en un tribunal humano un tribunal humano solo puede juzgar hechos concretos no los motivos ni las cosas ocultas lo que el hombre hace en secreto será juzgado por el tribunal celestial que todo lo ve pero las cosas concretas pueden y deben ser juzgadas por un tribunal humano siguiendo las normas establecidas por la Torah para ella que el eterno levante jueces maduros entre nosotros que puedan juzgar correctamente y poner justicia y paz en el pueblo así concluimos el devocional de hoy puedes escuchar los demás devocionales en Spotify Apple Podcasts y Facebook también te invitamos a que nos busques en los canales de YouTube Israel Casa Integral y Radio Génesis 128 y si aún no lo has hecho suscríbete y activa la campanita para que pueda recibir notificaciones cada vez que se suba un nuevo video y recuerda es un privilegio servir al eterno Shalom Shalom Amigos gracias por ver el video de el día de hoy con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos dos videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral recuerda es un gran privilegio servir Adonai